Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Hispánico? Continuamos en West Palm Beach, en la costa este del estado de la Florida. Vamos a esperar que se conecten más amigos porque el huracán Dorian es cada vez más una amenaza para la costa este de la Florida. Y aquí estamos en Juno Park, en la ciudad de Juno Beach, en el condado de Palm Beach. Para que usted vea lo que está sucediendo cuando Dorian se acerca cada vez más a esta porción de la Florida. El mar mucho más embravecido que en horas de la mañana. Cuando Dorian es un huracán categoría 4 en la escala de Saffir Simpson, con vientos máximos sostenidos de 145 millas por hora. Les voy a mostrar el mar. Ahí hay hasta dos personas bañándose. Esto es Juno Beach, una ciudad del condado de Palm Beach, en la Florida, aproximadamente a 1 hora 45 minutos de la ciudad de Miami, en el sur de la Florida. Y este es el estado del tiempo. Según los especialistas del Centro Nacional de Huracanes, Dorian se encuentra exactamente en el punto que les estoy mostrando ahora, en el mar, sobre el archipiélago de las Bahamas, donde ha causado muerte y desolación. Hay reportes de cuerpos flotando. Mucha destrucción hemos visto. Usted la ha visto en mundohispanico.com, en videos de redes sociales. Y ese monstruo, porque así lo han catalogado, ese monstruo sobre las aguas, está exactamente en ese punto, es esa nubosidad. Y esas olas son producto del viento y de la propia tempestad que trae consigo el huracán Dorian, un huracán extremadamente peligroso, que en algún punto del mar, frente a la costa este de aquí, de la Florida, girará hacia el noroeste y luego hacia el norte para amenazar toda la costa. Dos personas tomando un baño como si fuera el mar más normal de los días y varias contemplando lo que aquí está sucediendo. Vamos a conversar con quienes aquí llegan. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Póngase por acá. Vamos a conversar. ¿Su nombre es? Mario. ¿Mario qué? Mario Pisani. Mario, ¿de dónde eres? De West Palm Beach. ¿Y originario de? De Perú. Mario, ¿primera vez que ves algo así aquí en West Palm Beach, resides acá? No, han habido huracanes antes. Sí. Pero, y fuertes también. ¿Y este no crees que sea lo suficientemente fuerte? No, este sí, es fuerte. Es fuerte, tiene que tomar precauciones, pero como dicen que está yendo un poco al norte, da como un poquito de alivio, ¿no? Entonces, uno sale a ver un poco, a ver cómo está la situación. Mario, me hablaba de hay que tomar precauciones. Resides aquí en West Palm Beach, que es prácticamente una de las zonas más amenazadas por Dorian. ¿Qué precauciones tomaste tú como residente en tu hogar? Este, se ponen, no sé cómo se dice en español, los shutters, se cierran las puertas, estás seguro que tu carro esté bien, que tengas agua, comida, cosas, este, para curarte si te pasa algo y es todo. Y esperar, y esperar, tener baterías, flashlights, linternas, cosas así, y esperar nomás a que pase. O sea, que la experiencia de otros huracanes te... Sí, sí, da miedo, da miedo, pero uno se relaja, quizás una cervecita y está tranquilo. ¿Cómo, cómo? Mientras el huracán azota... Claro, para los nervios, para los nervios. ¿Se reúnen amigos, familia, cómo hacen? Sí se puede, claro, si se puede, te reúnes con la gente que... Con los queridos, con los familiares, con los amigos, a pasarla junto. Mientras mejor, más gente mejor, me imagino, para no estar solo. Como veo, como ves, no eres el único. Inclusive, durante casi todo el día, hemos estado monitoreando la zona, y hay personas inclusive que ahí, delante de ti, ves que se están bañando. ¿Qué opinas de esto? Porque algo diferente es venir quizás a contemplar el mar, pero otra es a someterse a las olas tan fuertes, ¿verdad? Son jóvenes, están con adrenalina, me imagino, quieren meterse al mar. Y mientras estén a salvo, mientras cuando no estén muy cerca, y se están metiendo, ¿sabes? No es ideal, pero ¿qué se va a hacer? ¿Tu casa no está en área de inundación? Porque eso es uno de los mayores peligros de aquí de West Palm Beach, la inundación costera. No, 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 no. Donde estoy quedándome ahora, no, no es... Está normal, estoy en un segundo piso también, entonces... Relajado. Ok. Bien, muchísimas gracias por conversar con Mundo Hispánico. Vamos a seguir nuestro recorrido. Repito a quienes se han sumado poco a poco a la transmisión, estoy en el pueblo, en la localidad de Juneau Beach, pertenece al condado de Palm Beach, aquí en la Florida, donde desde en horas de la tarde comenzaron a intensificarse los vientos y las olas por la cercanía del huracán Dorian, que aún azota el norte del archipiélago de las Bahamas. Es muy curioso la lentitud con la que se traslada, lo que hace que se fortalezca, pero también posibilita que el giro hacia el norte se dé mucho más alejado de aquí, de la costa de la Florida. Muchísimas gracias por estar en la transmisión, muchísimas gracias a todos los que están comentando. Sí, no entiendo, dice Dorita, no entiendo a las personas que son inconscientes y que vienen aquí y que los huracanes son como si nada. La experiencia muchas veces les da eso, ¿no? De que pasar un huracán es como pasar cualquier tipo de nevada en los lugares donde cae la nieve, pero miren, no solamente fue el amigo que nos dio la entrevista, son varias personas y este es un punto, un solo punto de acceso a la playa, pero lamentablemente no se ve. Durante toda la línea de costa hay personas mirando el mar, que es lo más asombroso que ha traído, por supuesto, y peligroso a la vez el huracán Dorian. Ya comenzó a llover aquí, comenzó a llover, ha llovido intermitentemente, durante toda la tarde, síntomas de que son de cloracán Dorian, puede estar acercándose, Dorian va a estar mucho más cerca de la Florida en el transcurso de la madrugada de este martes y de ahí enrumbará hacia el norte y amenazará a todos los condados del norte de la Florida y también del estado de Georgia, la parte de la costa este de Georgia y de las Carolinas. Usted continúe informándose con Mundo Hispánico en nuestra página web, en nuestras redes sociales, hay mucha información sobre el huracán Dorian y lo que usted debe hacer, si se siente o está amenazado. Hasta entonces, ahí vienen más personas a contemplar lo que pudiera ser el acercamiento de Dorian a las costas de la Florida. Muchísimas gracias por la compañía. Yo soy Jani Martínez y les invito a continuar conectados desde mundohispanico.com.